Veamos una relación donde solo surge el amor cuando es hora de pagar las cuentas. ¡Que pasen los litigantes! Esta es la demandante, Ana Ramírez, quien le exige a su novio que se haga responsable por la deuda que ella adquirió para comprar un auto nuevo. Este es el demandado, Eric Hurtado, quien aduce que su pareja debe pagar la deuda que tienen hasta que él pueda conseguir un trabajo. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. Ana, usted es la demandante. Explique la demanda y lo que exiges. Sí, señorita. Nosotros estamos viviendo juntos desde hace como tres años y nosotros quedamos de acuerdo, fue un trato que hicimos verbalmente, que íbamos a sacar un carro porque es la que corre con los gastos de la casa y todo soy yo. Porque él me dice que no tiene trabajo, que no tenía trabajo y eso. Pero hace tres años que no tiene trabajo. No, no, el primero tuvo trabajo. Yo estoy trabajando, yo estoy trabajando, pero el problema... El primero tuvo trabajo, pero entonces de un tiempo para acá, hace como ocho meses para acá, él decía que no tenía trabajo porque no se podía mover, no tenía cómo movilizarse y todo eso. Entonces decidieron comprar un carro. Exacto, decidimos sacar un carro. Entonces nosotros quedamos en que yo lo iba a ayudar a él para el down payment del carro. Para el pago inicial. Exacto, pero él iba a pagar las letras del carro. Las mensualidades, muy bien. Entonces han pasado dos meses en las letras y él me ha dicho que no ha tenido cómo conseguir el dinero, no ha podido conseguir el dinero. Porque el trabajo está flojo. Y entonces la que ha pagado esa mensualidad es el carro, soy yo. Pero me acabas de decir que estás trabajando, Eddie. Tú estoy trabajando, pero el problema que tengo yo con ella es que el trabajo está... O sea, ha disminuido. Siempre dice que el trabajo está flojo, pero entonces los fines de semana, él sale con los amigos y entonces no sé dónde saca él el dinero para salir a rumbear con los amigos, a todo. ¿Cierto? Siempre me dice que no tiene dinero y siempre está saliendo los viernes y los sábados. Pero es verdad, pero es que yo a veces te invito a salir, tú no quieres ir conmigo. Él nunca me invita a salir, a cuando me invita a salir. Pero él dice que te invita y tú dices que no te invita. Él cuando me invita a salir, si acaso es un lunes, un martes, que sabe que yo estoy toda la casa. Ella no puede salir con mis amigos. Ella no puede salir con mis amigos. Pero ¿por qué no? Si estás tú. Él siempre me dice que hay hombres y que por eso es que yo no puedo ir los fines de semana. Pero si ella es tu pareja, ¿por qué no puede salir contigo y tus amigos? Correcto, pero no puede salir. No puede salir. O sea, tú decretas que es así, no puede salir. No, no que decreto, sino que no tiene que salir. Él siempre está con que yo... Tú sí puedes salir, pero ella no puede salir. Exacto. Es que yo estoy saliendo a buscar dinero en la calle. Cuando yo a veces, las pocas veces que yo salgo... Estoy buscando dinero en la calle. ¿En los fines de semana? Supuestamente él está buscando el dinero y nunca tiene dinero. En ningún momento tiene dinero. Ya tú te das cuenta que lo que me estás hablando no hace sentido. Estoy trabajando. Yo estoy trabajando. ¿Dónde está el dinero del trabajo? Es lo que yo le pregunto a él. Entonces tú vienes a demandar qué cosa, exigirle qué. Que me pagué el dinero de los dos meses que yo le pagué las letras. Que yo le pagué las letras y que se vaya. Pero no puedo pagártelo porque yo intento estar todo el trabajo. Y que se vaya, pues ya yo no quiero salir con él. Tú sientes que la relación de ustedes ha muerto. Sí, definitivamente. Pero es por culpa de ella. Está rota. No es por culpa de ella. Espera un momento, ven. Tenemos un mes que no tenemos relación. Entonces, ¿cómo ya tengo una persona que tenga un mes sin relación conmigo? ¿Y por qué no tiene relación? Por favor. Es que ya no quiero estar con él. O sea, él siempre me ha... O sea, de como de ocho meses para acá, de los tres años que llevamos juntos, él me trata malísimo a mí, o sea... ¿Pero qué mal te trato? No salimos juntos siempre todos con los amigos. Está pendiente de ti. No me ayuda en nada en la casa. Los pagos, todo soy yo. La casa, la luz, todo soy yo. ¿Hace ocho meses que él no contribuye a casi nada en la casa? Esa es nada. Si acaso en un mercado me da un poquito nada más. No fue en lo que llegamos. Lo que llegamos fue que supuestamente le iba a pegar la mensualidad del carro en estos dos meses que han pasado. Y la he pagado. ¿Cuántas son las mensualidades del carro? 380. 380 y te debe dos meses. Exacto. Te debe dos meses. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entre ustedes? Olvídate del carro por un momento. Yo entiendo que la situación de trabajo es difícil y todo eso, pero cuando uno está pasando un mal momento como pareja y te acertas... Ella me dice a mí que yo tengo otra mujer. De verdad. Pero parece que tienes otra mujer. Porque yo no sé dónde gasto el dinero. Entonces igual yo puedo hacer lo mismo que ella, pues. Pero ella no trabaja. Ella trabaja a tiempo completo, ¿no? Y cuando llega del trabajo, llega la hora que tiene que llegar a la casa. Sí, está a su hora. Llega bien a su hora. A veces no me cuesta porque estoy trabajando. Yo a veces llego tarde. Él dice que está trabajando, pero ¿dónde está el dinero que supuestamente él trabaja? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Y dónde está el dinero de las dos mensualidades que él? Si él se va a entrar en la casa y llega a la noche. ¿Dónde está el dinero de los últimos dos meses del carro? Es que he ganado poco. Es por eso que no puedo yo aportar para el carro. ¿Pero le has dado a ella lo poco que has ganado? ¿O lo has utilizado? No, no se lo ha dado. No, no se lo ha dado. No, no se. ¿Qué pasa, Eli? No. Ella debe tener otra persona porque si tú estás todo el tiempo y yo tengo otra porque tú, o sea, tú me estás viendo a mí en tu reflejo. Eso es mentira. No, eso se llama psicología a la revésa. Él está buscando una excusa. Eso se llama psicología a la revésa. Tú le estás achacando a ella lo que ella sospecha de ti. Aquí el problema es que eres tú quien estás actuando de una manera inconsistente a la relación. No, no, no. ¿No? A ver, cuéntame, ¿cómo es posible que los fines de semana, cuando ella está libre de su trabajo, tú estás libre de los fines de semana? Sí, en la noche, sí. Porque yo a veces trabajo limpiando casa temprano, los sábados o algo. Bien. Aparte de tener tu trabajo a tiempo completo. A mí no me consta eso, ¿no? Yo lo que hago es cuidar niños en la semana y los sábados y los domingos a veces limpio casa. Bien. A mí eso no me consta que ella limpia los fines de semana que limpia casa. ¿Cómo no te consta dónde vas a sacar yo el dinero? Edi, ¿quién pagó la renta del mes pasado? Yo. ¿Quién la pagó la del mes antes ese? Yo. ¿Y quién pagó el carro? Es que tengo el problema con el trabajo. ¿En qué tiempo esta mujer va a tener un amante? Y si tiene un amante que no le está dando dinero bajo esas circunstancias, es boba. ¿En qué tiempo lo puedo tener yo? ¿En qué tiempo lo puedo tener yo? En el tiempo que está afuera porque... Es imposible. Ana, ¿por qué no han tenido relaciones ustedes en un mes? Pues ya lo quieren. Porque no quiero, porque es que él como me ha tratado así últimamente, él está muy raro, él ha cambiado mucho conmigo, él no está cariñoso. ¿No sientes deseos? No. Bien. Vamos a un receso y cuando regresemos, vamos a ver si podemos desatar al gato que está encerrado aquí, porque aquí hay un gato encerrado por algún sitio y tenemos que averiguar. Si no, ustedes van a tener que separarse, no va a quedar rota. Vamos al receso. Después de la pausa. Para ella todo el dinero. Y para ti también. Que ese es el problema que tiene ella. Para ti también. ¿Tú sabes cuál es tu problema del dinero? Que no te gusta producirlo y te gusta apoyarte en el resto de las personas. Eres un parásito de ella y no va. Ana demanda a su pareja Eddie para que éste le pague la suma de 760 dólares, que son las letras de un automóvil que ellos compraron con la condición de que ella iba a dar el pago inicial y él iba a pagar las mensualidades. Resulta que Eddie por los últimos ocho meses ha estado flojo de trabajo y no ha podido pagar la letra del carro por dos meses. ¿Perdón? El trabajo estaba flojo, no, que yo he estado flojo. Ha estado flojo en el trabajo. Bueno. No, es que quiero que me pague la letra del carro, más lo que he pagado el seguro. Más lo que pagas el seguro, ¿qué es cuánto? Que le di como 120. Pero ese era el trato de ustedes, que él iba a pagar también el seguro. Yo lo que le iba a dar era para el pago inicial del carro y él iba a... 120 por cada mes o 120... Por cada mes. Por cada mes, que son 240 dólares, ¿correcto? Exacto. Muy bien. Mira, Eddie, yo te voy a explicar lo que a mí me cuesta trabajo entender aquí. Yo entiendo que ustedes los dos se están apuntando, no es culpa de ella, no es culpa de él, no es culpa de ella, no es culpa de él. Pero cuando las personas se acusan mutuamente, uno tiene que mirar a las acciones para ver cuáles son las acciones de cada uno. Fíjate, yo veo que Ana sí está enfría contigo. Eddie... Yo le invito a ella a veces a salir con mis amigos. No, es que hay otra cosa. Y se siente mal con mis amigos. Es que hay otra cosa. Me invito a la mamá. Yo he notado que él se pone cariñoso conmigo, es cuando se está acercando la fecha de los pagos y los biles. Porque de resto, cuando ya pasa esa fecha, que ya ve que ya he cancelado todo, él empieza a traer frío así como es y entonces se pierde todo. O sea, que la culpa mía es que tengo un mes sin relación contigo. ¿Cómo? La culpa mía es que yo tengo un mes sin relación, por favor. No sé. Ven acá. Es cierto que tú te enfrías cuando llegas, después que se pagan ya las cuentas mensuales, es cierto que te enfrías. Se transforma otra vez completamente. No es cierto. Tú no lo ves así. Yo no lo veo así. Ella lo está inventando. Pero como voy a estar con una persona, o sea, yo la amo mucho a ella, pero yo no puedo estar con una persona, tenemos ya un mes, vuelvo y repito, que no tengo relación con ella. ¿Y? Entonces. Pero es que las relaciones no vienen así de un momento a otro. Se tienen que buscar, se tienen que causar con enamoramiento. Con cariño. ¿Cómo? Porque el problema que tiene ella es que no me da para pagar la renta, no me da para pagar esto. Pero ven acá, ¿no te parece un poco abusivo a ti que ella esté pagando todas las cuentas de una casa? Yo lo veo bien porque eso fue lo que quedamos y ella sabe que el trabajo está flojo. Entonces, ella tiene que comprender, tiene que pagar los datos hasta que yo, hasta que yo padre. Edi, pronóstico que te voy a hacer, tu relación está muy mal. No, está mal, es que yo no quiero nada con él, es que eso es otra cosa. Edi, ¿qué más da? Que sea culpa de quién, ¿qué importa? Además, desde mi punto de vista, no es culpa de ella, es culpa tuya. A mí me parece que tú estás vago y además de la vagancia, lo que ganas, te lo gastas en ti, no se lo bajas a ella. Y arriba de eso, tienes poca sensitividad con ella, no eres sensitivo, no eres cariñoso, cariñoso nada más cuando llega el momento de pagar las cuentas. Siempre la busco a ella. Mentira, ¿qué me buscas a mí? No, o sea, es mentiroso. Tú no quieres nada con él, ¿no? Yo no quiero nada con él, yo lo que quiero es que me pague mi dinero y ya, y se vaya. Yo no te lo voy a poner ese dinero. ¿Cómo se lo voy a pagar? Dime, dime, ¿quién se va a quedar con el carro, señor? Por supuesto que me tengo que quedar yo con el carro. Por mí que se agarre el carro, pero que siga pagando las letras. ¿El crédito del carro está en nombre tuyo? No, está en nombre mío. Ah, está en nombre de él. O sea, que si él deja de pegar el carro... Y no lo quise poner en nombre de ella porque a lo mejor me lo iba a quitar. Mira, Eduardo, si tú no dices la verdad de qué es lo que está pasando aquí, la relación va a terminar de igual manera, porque ustedes realmente ya no tienen relación. Ya lo que ustedes tienen es una convivencia por conveniencia, conveniencia tuya. Y una convivencia llena de roña, llena de odio, llena de rencor. ¿El rencor no se ve de ella? Perdóname, es tú. Es tu frialdad. Es tu falta... Sí, mi amigo, yo estoy aquí sentada y yo estoy escuchándote y te estoy viendo. Que tu actitud es esta. Ella me tiene que buscar, ella me tiene que ayudar, ella me tiene que esto, ella no tiene que salir con mis amigos. Ella, ella, ella. ¿Y tú, papá? ¿Y tú qué? Es que si partimos de ella, el problema de ella es el dinero. El problema de todo el mundo es el dinero, el amor sin dinero. Mi amigo, déjame explicarte que no sabe bien, porque cuando te llega la renta todos los meses y tú tienes que estar contando kilos... Pero, doctora, pero otra cosa, yo leo con ella que me diera tres meses. Pero, ¿quién es ella para darte tres meses, mi hijo? Ella que es millonaria. No me quiere, pues. ¿Qué tiene que ver el amor con la responsabilidad? No me quiere, está loco. Es que para ti todo es amor. Muy bien. ¿Cuándo te puedes ir de casa? ¿De quién es la casa? Mira, está nombre mío. ¿Nombre tuya? Estamos rentados. ¿Cuándo te puedes ir? Imagínate, si vamos la casa, te das tú. No, no, perdóname, ¿tus amigos? Ven acá, Eli, ¿dónde están tus amigos? No me puedo. Ven acá, ¿y quién te ha mandado a ti o de nada aquí? Ven acá. Por favor. A ver, ¿dónde están tus amigos con esos que sales, que a ella no le cae bien? ¿Por qué no te dan albergue uno de ellos? Tus buenos amigos. ¿Por qué no te dan el dinero del carro? Mira, te dices tú que el dinero es todo para ella, ¿no? Para ella todo es dinero. Y para ti también. Que ese es el problema que tiene ella. Para ti también. ¿Tú sabes cuál es tu problema del dinero? Que no te gusta producirlo y te gusta apoyarte en el resto de las personas. Eres un parásito de ella y no va. No se quiere ir voluntariamente, pero yo lo voy a ordenar que se vaya en tres días de tu casa. 72 horas para que te vayas de casa de ella y después te voy a dar un periodo de seis meses para que le paguen los 760 dólares. Ya sé que tú los pagaste, pero él te los tiene que devolver. Vamos a darle un periodo de seis meses para que te pague esos 760 dólares. ¿Quién va a seguir pagando la letra? No, no, el carro está a nombre de él. Si él no paga el carro, el crédito que se daña es el de él. A ti no te afecta. ¿Tú me estás entendiendo? Gracias a Dios que lo pusieron a nombre de él. Y escúchame, Ana. Gracias a Dios para mí que lo puse a nombre mío. Ignórenme. En el mundo hay miles de personas igual que tú, que se sienten como tú, que trabajan como tú y que se sienten responsables por las cuentas como tú. Y cuando salen, salen con su pareja porque así es que se divierten. El que tiene que salir con sus amigos y excluir a su pareja de una salida, no se siente bien con su pareja. Él no se siente bien contigo. Yo no entiendo por qué, porque no tiene las agallas de decirnos la verdad aquí. Pero que se quede con su altanería y que se quede con su actitud de papi. Y búscate a ver quién te mantenga porque ella no te va a mantener más. No me está manteniendo. He dicho, caso cerrado. Se está manteniendo. Se está manteniendo. Se está manteniendo. Ocho meses. Dale, arranca. Tres días, te voy a ir. Tres días, te voy a ir.